Este era mi estadio Azteca, aquí pasé mis buenos años cuando estaba pequeño, este era el lugar donde yo jugaba, aquí pasé los mejores momentos de mi niñez, jugando, creyéndome todo un futbolista, creyéndome que todo era feliz. Pasaron los años, hemos crecido y pues ahora regreso a este lugar donde fui feliz. Gracias Megalimpio por darme la oportunidad de estar creciendo, de crecer más, vendiendo sus productos y los esperamos amigos aquí en Roberto Posada número 4. Espero me honre con su presencia, gracias y nos vemos. Amigos, los esperamos en el próximo video. El Megalimpio Zócalo.